Hola amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo gameplay del crash bash vamos por el tercer mundo vamos a poner esto del mundo tengo una que otra cosita que iba a comentarles primero que nada este el canal lo he tenido un poco un poco de cuidado he tenido mucho trabajo en estos días entonces no puede dedicarle tanto tiempo al youtube por eso también otra cosita que iba a comentarles bueno para todos los que vean que lo que sean mis seguidores de verdad este el vídeo de cómo descargar en la acción para siempre se ha saltado los derechos de autor fue denunciado por la empresa que que fabricó o hizo el ese programa entonces tuve que borrarlo me dieron un strike por eso y saben bueno no es secreto para nadie que a los tres strike que tenga tu canal de youtube te cierran el canal así sin más ay estoy perdiendo tontamente pero bueno entonces pierde su canal y entonces no es la idea mas que todo yo hago vídeos en youtube para hacer algo divertido algo que que le guste a ustedes los suscriptores y si en dado caso no vieron el vídeo de de cómo descargar en la acción para siempre por alguna parte lo estaré dejando he ganado la primera copa 3 2 1 bueno no explique mucho el lo que tengo que hacer aquí tengo que poner puntos amarillos y agarrar una cajita de esta morada para que me den punto aunque todos sean unos atravesados de porquería pero ahhh corre 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 mía ahhh ehh también quiero comentarles que ya no voy a estar haciendo videos todos un día si un día no ahora van a hacer aproximadamente dos o tres videos no mas que todos dos dos o un video a la semana ehh ya van a empezar las clases este semestre va a ser un poco agotador entonces quiero dedicarle bastante tiempo a los estudios pero y al trabajo pero tampoco quiero desviar el canal sabes hoy casi 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 ah no ya creo que ganan si voy ganando si ven la parte de arriba van los puntos como van como vamos en los momentos mi caja gane gana segunda copa vamos a ver quiero que me dejen en los comentarios si desean que haga un tutorial sobre algo pueden pedirme cualquier cosa no hay ningún problema no hay ningún problema puedo hacer un tutorial de cualquier cosa que me pidan ya que como estudio todo esto de informática computación este tengo muchos programas que pueden ser útiles para ustedes los suscriptores pueden ser programas de computadora juegos cualquier cosita asi que pueda ayudarlo me pueden pedir en los comentarios y con mucho gusto hay un video sobre eso ah este me tapo ah no me agarro la caja como les dije pueden pedirme un video de lo que ustedes quieran hey hey 20 puntos vamos 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 creo que ya yo he ganado si he ganado es muy difícil que me que me ganen ahora ya no no me alcanzaran ya he ganado aqui entonces iremos con el segundo mundo oye eso si fue falso no no hay que ver que este juego es muy falso le dispare a cortex un cohete le paso por al lado y nos exploto osea que falso que falso bueno bueno en fin la cosa es que ya gané ya gané y voy a jugar aqui crash ball crash ball pam 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 para tan 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 usa la nave para desviar las bolas de tu meta gana siendo el ultimo jugador en pie los controles 3 3 2 1 ya vamos vamos la idea es que como fútbol mas que todo esto yo soy el portero no tengo que dejar que nadie meta gol por decir asi toma vamos 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 que si se puede vamos que si se puede para el proximo video eh tengo ganas de grabar un juego que ha sido visto por algunos en los tutoriales que he realizado han visto mi carpeta de juegos vamos tengo ganas mas que todo de subir un gameplay de MVP caribe un caracas magallanes o algo asi ay 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 esto se pone esto se pone dificil vamos 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 no ay ay no no es justo alla cayo uno aqui se pone mas dificil porque cuando cae uno ya la cosa es ay aaaah ¡No! Ven que no es mentira, siempre cuando estoy grabando siempre se entojan de escribirme. Acaba de llegar un ping. ¡Oye! ¡Oye, pero no! ¡Perdí! Está muy difícil esto. Pero bueno, aquí veremos. A ver el ping rapidito aquí. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Espero no perder aquí. ¡No! ¡Ay, tontamente! ¡Vamos, vamos! ¡Concentración, concentración! Es que yo más que todo no me concentro en los que llegan, sino que me concentro en los demás. Creo que voy a tener que concentrarme solamente en mi parte del campo. ¡No! Bueno, tuve que salvar uno. ¿Era una o la otra? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así es! Hay que ver que la onda expansiva esta que dan al luchar cuadro me ayuda mucho. ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos, que tengo ventaja! ¡Vamos, le queda uno, le queda uno! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Toma! ¡Crash! ¡Gana! Ahí va la primera. Ya, déjame tomar un poquito de agua. ¡Tres, uno, ya! ¡Vamos, tercera! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oye, ¿no! ¡Vamos! ¡Vamos, concentración, concentración! Aquí sí que no hablo mucho porque necesito una concentración increíble. Eso es lo peor, meter, meter, meter el, el, meter la bola a tu campo tú solo. Lo peor que puede pasar. ¡No! ¡No! ¡Ven que me concentro en otras cosas y pierdo detalle. ¿Cayó uno? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo! Oye, una sola que le caiga el loco ese y listo. ¡Gracias! Rush. ¡Gana! Ah, otro ping. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oye, oye, oye! Y sin verlo Vamos Oye, ¿no? Ahí como que se buguea el juego, no sé ¡Ey! ¡Ajá! ¡Wow! Lo teníamos al pobre Cortex, ¿no? Mientras casi todos tienen su vida completa Bueno, casi completa ¡Oye! Vamos, que está la gana yo ¡Oye! Perdió la ratita esta Falta el mono ¡Eso! ¡Gané! Bueno, me ganó Cortex en una Pero eso no importa Porque me llevé la de oro ¡Yu! 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 Bueno chicos Hasta aquí voy a parar el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like al video si les gustó Compartirlo para que más personas puedan verlo Dejenme en los comentarios Si les gusta la idea que suba el El gameplay de MVP Caribe Un Caracas Magallanes O Quieren que siga otra serie O desean que juegue este mundo Así que Todo depende de ustedes Así que Dejenme en los comentarios No olviden Seguirme en mis redes sociales Like en Facebook Sígueme en Twitter Para que estén pendientes del canal Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!